El ministro de Economía, Axel Kicillof, puso en funciones a los integrantes del equipo que lo acompañará en su gestión. Beatriz Paglieri en Comercio Exterior y Juan Carlos Pessoa en la Secretaría de Hacienda, fueron ratificados en sus cargos. Jorge Capitanich se reunió con representantes sindicales y empresarios en Casa de Gobierno. Analizaron la creación en los próximos dos años de 300.000 empleos y la reducción del trabajo en negro. El gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para aumentar impuestos internos de bienes de alto valor, como automóviles de alta gama, embarcaciones y aviones. Amado Boudou reafirmó el derecho a no estar sometidos a voces únicas al exponer durante la reunión de la UNASUR del encuentro de comunicación audiovisual en Mar del Plata. Sileoni aseguró que gracias al programa Conectar Igualdad, la escuela pública argentina hoy tiene brecha digital cero. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a los Pumas que mañana jugarán ante Italia en su gira europea. Los Kuriaki, Vicentico y Bajo Fondo fueron los ganadores argentinos en la nueva edición de los premios Grammy Latino. Carlos Bianchi prefirió no comentar los dichos del presidente de Boca, quien había señalado que salir segundo no sirve.